Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, mira como está esto aquí Que tío es más cerdo, que va hombre, no es que es un cerdo, es que de la hembra ahí y ya la ha echado ya al otro lado Y digo, como la tengo que lavar, ya iba a limpiar las rellas Pero que va, los palitos están aquí más limpios que nada Ya, que vamos a hacer, empezar, es que no sé, yo creo que se aprecia, si no vamos a darle a la luz Aquí se ve, vamos a estar todo de mierda Yo siempre lo digo, si podéis adicatar, porque ahora nada más que le metas tú con la calle, verás como se queda todo hecho Limpio, limpito, 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 limpito y no hay hueco aquí, limpiojillo ni nada Así que vamos ya a empezar, la última limpieza que empieza ya con la cría Aquí ya se van a poner la jaula y no se menea Este año veréis que voy a cambiar la forma de cría Yo creo que todavía cada vez voy probando cosas nuevas Y por ahora toquemos madera, voy a tocar, en madera no hay, hay caña Toco la caña, creo que nos va a ir a todo el mundo mejor Si es que me queréis copiar, os lo digo de verdad Yo voy a criar en enero, ¿por qué? Porque aquí hace, mira, escuchad, nada más Mira por qué voy a criar en enero Esto es una verdadera locura De la calor que esto está haciendo y aquí se está muy bien Yo ahora mismo me tumbaría ahí con mi cervecita y estuviera hasta mañana, vaya Y también me pongo en celo Fuera que son de olla ¿Qué iba a decir? Vamos a limpiar Yo por lo menos, si me queréis copiar, copiarme No hay ningún problema Lo bueno es que lo que yo vaya subiendo, esperar dos o tres semanas más tarde Para lo que veis cría más tarde Yo quiero este año en enero porque Primero, se me han untado las calores Son aquí muy malas Segundo, hacen muy buen clima Y tercero, mi aviario está adaptado para criar todo el invierno completo Se cierra y no huele absolutamente nada Vamos a coger, limpiar esto Le metemos con la calche a todo Y le metemos su tirón de distrón Le he hecho ahora, ahora veréis Le meto distrón a todo Para evitar los ácaros y los dejamos un día Y ya pone las nuevas jaulas Con cuerdas, ya lo veréis Cómo lo voy a hacer, creo que os va a gustar, ¿vale? En un clic Y si no, mañana sigo, lo veréis Por cierto, ya lo dije Quita esto de aquí En los carros Intentaremos evitar pío todo lo posible Todo lo que se puede evitar, se evita No se quiere eso ahí, pana Lo digo de verdad, ¿vale? Pues bueno, empiezo hasta ahora Han pasado un día Mirad ahora que esto casi nadie lo muestra Casi nadie lo muestra Yo que haga cada uno lo que le dé la gana Lo digo de verdad, no tengo ningún problema Mirad, después lo que es limpio Esto está todo con distrón Esto con la gota Esto con todo limpio Ahí están los amarillos Los amarillos a las blancas Los machos Ahí están las hembritas Ahí tengo risa con unos poquitos de mosaico Y de nodriza Aquí van las nodrizas Ya se tienen que aclimatar el clima que tiene aquí Hace un frío que pela Vamos a cerrar Que el acabo Que el acabo todo el día Llevan desde el medio El 19 Y se lo acabo de poner Porque están comiendo Y en tu nuevo sitio Esto por ahí Y por ahí igual Ahí tengo unos poquitos de pajaritos malos Como se ve Que hace frío Y bueno Yo aquí tengo Esto de aquí Este módulo Este, este De estos cinco Lo tengo que limpiar Y mañana es sábado Tengo que ir a regional de Andalucía Al visto al arco Pero no voy a ir domingo por la mañana ¿Por qué? Pues es muy fácil de explicar Quiero limpiar ya todos los de estos Desinfectar Desinfectarlo todo Y repartir ya todos los pájaros Es decir Macho repartirlo en la mitad Más o menos Para que estén más o menos equilibrados Es decir Aquí tenemos nosotros dos Más o menos seis Cinco machos Quiero ponerlo en tres Y ya que esté en tu sitio Más o menos Pues están yo aquí Las mosaicas igual Los mosaicos igual que están ahí Los mosaicos nuevos de este año Ahí los tengo Los mosaicos nuevos Más robo a la blanca Más robo a la blanca Macho, macho Estos son hembras Más hembras Más hembra Y partirle para que estén tranquilos A la hembra Que le estoy añadiendo Un poquito cañamón Dos veces en semana Mañana le quito la sorba Lo paso por Por el limpio de semillas Lo limpio todo Y después dos veces en semana Le estoy poniendo cañamón Nada más la hembra Nada más con esto El cañamón Y la pasta de cría Ya de por sí Tienen que salir Mediano Aquí está El mosaico Que he dicho que iba a sortear Y lo tengo Es este Que lo sortearé La semana que viene Este es ahí Un buen pedazo de mosaico Y señores Y si no voy mañana sábado Disculpad No porque es que era de Mira lo que tengo ahí de basura Ahí que tengo una piscina De Una piscina allí famosa Estoy lleno de cacharros Una piscina Que no veas Una piscina Más todo esto de aquí Que lo tengo que la pató Es que esto es una locura Es que esto Te tiene que gustar Los paros Para hacerlo Gustarte Porque esto Lo digo de verdad Da un porculo Que no lo sabe usted de bien Te tiene que gustar Y otra cosa Que estoy viendo en el agua Tratamiento de hongo A todos Aquí hongo Aquí cuando se escucha el paro Puede ser O como yo sé Que tiene pulmonzada De hecho Y al respirar Eso es Están tratándose ahora Para los hongos A todos Veterinario Por tratamiento veterinario Que me la vi preguntar Y si A mi me lleva el aviario Un veterinario No De verdad No lo tengo que ocultar Ni que nada ¿Por qué? Porque Le Ya voy a enseñar A coger muestras A cogerlo todo Voy a subir vídeo Ahora dentro de poco Para que lo veáis Y después Cuando estéis viendo el vídeo Que lo suba Voy a cenar Y seguiré Porque por lo menos Limpiar todo esto Y meter la aula De 60 Y eso lo voy a poner En la aula de 60 Y a seguir Señores Esto o te gusta O no te gusta Pero esto es lo que hay Te tiene que gustar Y ya está Y como siempre Alguna va Vamos a intentar Salvarla Aunque no lo quiera decir Yo te digo Que esas bus Casi Hay 5 Yo creo que las 5 Van a tirar para adelante Ya lo veréis Quedaros con esas paritas Ya veréis Cuando los pongáis Bien puestecitas Limpie Y no la veáis Molestar mucho Tampoco Por fin señores Vamos a seguir Y os voy a conectar Allí hasta el fondo Tengo que poner ya Los separadores Ahí está El mosaico Tengo que poner Los separadores Ya también Para que no se esté estresando Tampoco macho con macho Ponerlo por ahí Que a la hembra Igual Y poniéndole A su sitio Para que cada uno Tenga aquí Es un clima Vamos a poner Este lleva otro microclima Estando al lado Voy a darle la luz Esta noche La noche larga Que coman Se repongan Y estén bien Y beban agua Pues en fin señores Como siempre Muchas gracias por ahí Y grabaré mañana No que mañana No iré Pasado El vizal arco ¿Vale? Y mis favoritos Hasta otra amigos Los canarios Hasta otra Mi youtube Un gran saludo Y gracias por estar ahí Que bonito es el marfil Ne va Hasta luego Que bonito es el marfil Que bonito es el marfil Y gracias por ver el marfil Gracias.